Ya sea como consecuencia del desempleo por ganas de generar ingresos extras, jóvenes y personas de edad adulta cada vez más se animan a emprender, ocasionando una mayor derrama económica en el Estado. En entrevista con Diario Presente, el titular de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Rafael de Jesús Echeverría Fuentes, dijo que al año planean atender alrededor de 3.000 emprendedores en la dependencia a la que pertenece a fin de apoyar la economía local, pues cualquier negocio que se concrete en entidad va a generar la economía local. Además, resaltó que es necesario revertir las tendencias de los últimos años de que la mayor parte de las iniciativas de inversión y proyectos de jóvenes emprendedores se concretan en plazas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson. Sistema Informativo de Tabasco